No me preguntes más si yo la quiero Después que destrozó mi corazón Yo ya no quiero jamás oír su nombre Después que me pagó por la traición Si es verdad que me quieres vida mía Ayúdame a olvidarla por favor Porque no quiero volver a recordarla Ayúdame a olvidarla con tu amor Solo tú podrás librarme del recuerdo De aquella que fuera mi querer Que no supo valorar mis sentimientos Y me dejara por capricho o por placer No me preguntes más que si la quiero Después que destrozó mi corazón Yo ya no quiero jamás oír su nombre Después que me pagó por la traición Si es verdad que me quieres vida mía Ayúdame a olvidarla por favor Porque no quiero volver a recordarla Ayúdame a olvidarla con tu amor Solo tú podrás librarme del recuerdo De aquella en la que fuera mi querer Que no supo valorar mis sentimientos Y me dejara por capricho o por placer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!